El Laboratorio Clínico del Hospital Herrera Yerandi cumple 15 años de haber recibido la acreditación con la norma ISO 15189, siendo el primer laboratorio en obtener este reconocimiento a nivel centroamericano. Esta norma reconoce la gestión de calidad para garantizar la exactitud y fiabilidad de las pruebas que se realizan. La acreditación es un reconocimiento que se otorga a instituciones por el cumplimiento de requisitos, en este caso de la norma ISO 15189, la cual es específica para laboratorios clínicos. Nuestra institución fue la primera en Centroamérica en contar con la acreditación y por más de 15 años hemos logrado mantener la misma, con lo cual nuestros resultados son comparables con los de cualquier otro laboratorio a nivel mundial que cuente con la misma. El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico del Hospital Herrera Yerandi es una herramienta de estandarización de procesos y mejora continua que cumple con los más altos estándares de calidad. Esto nos ha permitido brindar a médicos, pacientes e instituciones resultados exactos y confiables que confirmen la sospecha de cualquier patología y permitan monitorear su tratamiento y evolución.